A usted, Diosado, en su atropellado desespero por proteger a la guerrilla colombiana, usted me ha calificado de estar relacionada con el narco paramilitarismo colombiano. No seas tan sucio, Diosado. Rebasa usted los límites de la confrontación. Abusa usted del poder que Nicolás Maduro le permite tener aún de la parcela que le queda en el control del serín. Tanta ambición de poder tiene usted que no se cansa de sembrar dolor, muerte y llenar de sombras el alma de miles de seres humanos. Puede mirar a los ojos de esa hermosa hija suya sin pensar en cada familia que usted ha destruido, que a través de los mensajes en su programa los ha convertido en objetivo de los funcionarios militares y policiales. Pero en algún momento debe detenerse en ese lugar entre la isla y el Palacio de los Hados y recortar a Nietzsche. Cuando miras el arco tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Supongo que ya el general Gustavo González López se apresuró a hacer un expediente en mi contra, basado en cualquier invento, con algún funcionario de testigo estrella que jure sobre mil cruces que me ha visto en tal o cual lugar, reunida con tal o cual persona, sin que yo jamás haya estado ahí, sin que yo me hubiese atrevido a estar ahí. Porque hace años que he denunciado con pruebas, no con inventos como los suyos, la presencia de los paramilitares y de la guerrilla en territorio venezolano. Miles, miles de artículos míos durante las últimas décadas así lo demuestran. He señalado los lugares, algunos con coordenadas, sobre los campamentos o las casas base de esas organizaciones en territorio venezolano. A lo largo de los años y desde que apenas era una chica y empecé a trabajar la fuente de frontera, he entrevistado a integrantes de varios grupos irregulares, guerrilleros, pero no hay una sola entrevista, contacto o relación con grupos paramilitares. Si va a acusarme, trate de montar algo menos grotesco que relacionarme con los grupos paramilitares y el narcotráfico. Pretende hacerse el loco de desconocer que cuando murió mi padre, tuve que asistir con protección militar al velorio y al cementerio, porque los paracos, que tenían la certeza de que estaría ahí para despedir a mi amado viejo, pretendían aprovecharse para atentar contra mí. Era casi la única voz solitaria que desde el semanario quinto día denunciaba la presencia de los paracos en nuestra frontera. Descubría sus casas de abrigo y las relaciones con diversos sectores a quienes ellos se extorsionan. Dios dado. Ni a guerrilla ni a paracos se les ocurriría escribirme una carta pidiendo ayuda, como lo hizo la FARC con usted. En el fondo sabe que quien ha contribuido a que guerrilleros paramilitares, ambos relacionados al narcotráfico, permeen y se estalen en nuestro territorio, es un traidor a la patria. Yo los he enfrentado. Usted los está protegiendo al atacarme, porque soy la periodista que desde hace años ha señalado a esas organizaciones guerrilleras y paramilitares. Y no he tratado de inventarles nombres para confundir a la opinión pública, llamándolos grupos generadores de violencia o Tancol. No. Los he identificado claramente, llamándolos de guerrilla o paramilitares, según sea el caso. ¿Sabe por qué? Porque tengo respeto por mis lectores, por mi audiencia, porque no los manipulo como hace usted. Niegue que usted protege a la guerrilla, la misma que ha asesinado a gran cantidad de militares venezolanos, que usted no menciona en su programita, pero que yo sí he publicado en mis artículos. El hecho de que no diga algunas cosas, diosado, no significa que no las sepa. Yo creo que debería tratarse ese problema que tiene con las mujeres. ¿No se lo han dicho a sus amigos? Cuando usted degrada, humilla, arrincona, desprestigia y amenaza, siempre su objetivo más común es una mujer. No es por eso que trata de degradar a una mujer hermosa y coherente como María Corina, a periodistas de quienes no soporta que no sean sumisas y que jamás le dirán a usted, sí, mi capitán, como Carla Angola, Patricia Poleo, Marianela Salazar y Bellice Pacheco, políticas como Lady Gómez, Delsa Solórzano, incluso Michelle Bachelet, lo hace con fijación misógina porque pretende descalificarlas llamándolas locas, alcohólicas, enfermas, compradas por el imperio y otras miserias más. ¿Sabe, diosado? Creo que debería mirar mejor a su alrededor. Su problema no es que solo siempre se salva usted y por eso deja atrás a sus amigos militares y civiles que caen en desgracia como a Miguel Rodríguez Torres, a Hugo Carvajal Barrios, a algunos de sus amigos de la FARC que están presos, sino que usted se mueve en las sombras. Siente miedo de salir del juego de poder y en su desespero busca la audiencia que ha perdido en el mundo militar, en el polo patriótico y en el PSV. ha pasado de ser jefe, presidente y director a ser subalterno y solo le queda el programita corrupto. Ah, y no soy yo precisamente la que aparece en numerosas investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Mire, Diosdado, yo no tengo poder. Solo la convicción cierta de defender a mi patria, a mis montañas azules y al tapiz verde de mi frontera maltratada y esquilmada. Usted sí tiene poder. Ha tenido el poder de ordenar que me hicieran un expediente lo más retorcido posible que me relacione con criminales y asesinos. ¿Qué tanto es su poder que se reduce a la intolerancia de no aceptar que yo exija como una fastidiosa letanía que la Fuerza Armada cumpla con su función de defender el territorio y la soberanía? Diosdado, le dedico una frase que no es mía. Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás. Si a ustedes, mis lectores y audiencia, les dedico una oración que tampoco me pertenece. Nunca se rindan. Nunca cedan por las convicciones del honor y el buen sentido. Nunca cedan a la fuerza. Nunca cedan al aparentemente abrumador poderío del enemigo. Diosdado, esta guerra no la puedo librar yo sola. Así que Dios la librará por mí. Buenas tardes.